124 millones es lo que habíamos previsto, lo que habíamos proyectado y favorablemente parece que va a ser así. Todo parece que sí, pues al 30 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo SAT ha recaudado 105 millones de soles, cifra muy superior en relación a la misma fecha del año pasado. Pero también hay mucha amorosidad, se calcula que por registro vehicular se debe cerca de 20 millones de soles. Por eso el SAT ha lanzado una campaña de condonación de multa hasta en un 100%. Queremos recaudar esos 20 millones y eso es importante que conozca la colectividad. Entonces aquellos que contienen que no le hemos notificado con un requerimiento, se le condone el 100% de la multa más sus respectivos interés. Aquellos que sí han sido requeridos y que de pronto ya han regularizado pero no han pagado la multa, tiene en primer lugar una aplicación de un 50% por el régimen de globalidad que ha salido mediante el resolución gerencial y además otro 50% sobre ese saldo. La campaña por morosidad en registro vehicular abarca desde el año 2012 a la fecha, pero el SAT también lanzó la campaña Navidad sin Deudas hasta el 31 de diciembre para los que deben impuesto peredial. Vale señalar que el SAT también recauda arbitrios municipales como limpieza pública y parques y jardines. Por esos conceptos la morosidad bordea el 40% en la ciudadanía. La morosidad anual debe estar aproximadamente en un 40%. Bueno la morosidad tiene que ver con muchos factores, la coyuntura, el tema económico, el tema político, que actualmente hemos visto que la gente pues un poco se pone real hacia el pago. Por limpieza pública y parques y jardines el SAT ha recaudado a la fecha 23 millones 823 mil soles, dinero que ya transfirió a la municipalidad provincial y esta al SEGAT para cubrir sus costos y deudas con el consorcio Trujillo Limpio.